TIP Número 13 Hola buenas, Lord TKD para el tip número 13 Y parto con Kuni Con esta secuencia Cuando queda de espalda es castigable menos de ella Esta tiene una continuación Pero se puede castigar También tu puedes interrumpir esa secuencia Y se alista hacia la izquierda En un hit es más difícil Te tendrás que caminar Aunque no alcanzarías como a pegar Tendrías que hacer algo rápido Con Bike Tal como lo es También Puedo hacer eso Entre otras cosas Otra de las secuencias que veo Aunque la tiran completa esa patada Pero en caso de que tiras en Dove por ejemplo Tu te puedes cubrir y castigar Puedes hacer un Love Crash Ya Esta secuencia la puedes interrumpir Ya Ya En un hit También También Puedes hacer un Un Love Crash Ya No puedes desinterrumpir En caso de Ya Así que Así que Te quedaría Hacer Love Parry Y un Un Love Crash Otra cosa Otra cosa De las que me fijé Del primer golpe que grabé en este video Es que Es que La continuación A veces la hacen con la patada hacia abajo Se supone que la continuación Natural del golpe es con el 3 En este caso le hace abajo 3 O abajo 4 Se supone un dibujo La cosa es que Esta secuencia se puede interrumpir Ya Se puede interrumpir de varias maneras Ya Con un Love Crash Ya Ya Ehm Incluso puedes cambiar Entre otras cosas En un hit No te puedes hacer Tampoco hacia los lados Si puedes cambiar Y si puedes Hacer un Love Crash Con Yochimitsu También vi Como este tipo de presión Ya Este tipo de presión También puede ser Instapoco En un hit Puede ser Ladeado Puede ser Ladeado hacia el otro lado Aunque En un hit Es como Más recomendable Hacia la derecha Porque hacia la izquierda Te puedes seguir Así que Es más recomendable De Desplazarte Hacia la derecha Hacia la derecha De la anterior Te pueden continuar Te pueden continuar Con este Con este golpe Ya Con un golpe Abajo Esta secuencia Puede ser Interrumpida Ya De forma rápida Es así Obviamente También puede ser También puede ser Ladeado hacia la izquierda Hacia la izquierda Pero rápido Ya El Combine También te puede salir Y levantar Y levantar Este puede ser Interrumpido Por Un Blowcratch En caso de que te golpee No hay nada que hacer Ya Esto también lo vi en una pelea Y Que presionan con ese golpe Se ve como que Si lo dejara en ventaja Pero no están así Si conecta Ya No hay nada que hacer Pero Tu puedes Si o si Interrumpir con el gancho Ya Anteriormente Hemos dicho Que ese golpe Se agacha O Y Y se puede salir Entre el primero y el segundo Pero Aquí lo muestro con una secuencia Ya que a veces no tiran todo el golpe completo Pero es simple Te puedes Cubrir Incluso te pueden salir Pero No Tan recomendable Ya que el otro golpe Es rápido Así que lo mejor es Interrumpir Algunas cositas con Bruce Por ejemplo Ese golpe Esa secuencia Y Puede ser Interrumpido ¿Verdad? Además Te puedes Te puedes salir Entre medio De la batalla Pero hay que tener bien el tiempo ¿Verdad? También te puedes escapar El cambio Con Byte puedes hacer eso Pero la idea es que Tú puedes interrumpir esto ¿Ya? Ya Puedes interrumpirlo Como De De varias maneras En un hit Igual Te puedes salir Y puedes interrumpir solamente con algo de bien Y Esta otra secuencia Como que agarra muchos personajes Pero Te puedes salir hacia la Izquierda O derecha Ya Ahora Hacia la izquierda No me acuerdo Si solamente es caminando A ver ¿Me cuesta salir? No sé Tienes que caminar hacia la izquierda si es que quieres salir hacia la izquierda A la derecha es un 6 de esterno También puede ser interrumpido como un 14p aproximado porque con 15p choca Igual tienes que tener como el tiempo para poder interrumpir Con Byte puedes hacer el flamingo Ahora en un hit no por si llega el golpe Esta secuencia de Bruce se puede interrumpir con un golpe de Byte Y aquí ponen un 6 de esterno Pero también pueden hacer un 6 de esterno hacia la derecha Y hacer lo que tienes Esta secuencia el primer golpe tiene una forma de continuación Pero en este caso el segundo golpe es safe y no puedes hacerse de este Pero en esta secuencia si puedes interrumpir Se puede interrumpir con after frame Esta secuencia en particular es algo lenta Por ende se puede interrumpir Pero hay que tener ojo porque hay golpes que pueden ser muy lineales Entonces por lo general es mejor hacer un golpe que lo siga Ya Ya Por ejemplo ese lo sigue Este lo alcanza Ese también lo alcanza Si hago el frame Va a seguir de largo Ya Por ese puede ser de ese El gancho O sea que sean como 6 Si no tendría que empezar a correrme Y hacer una interrupción Además que puede cancelar Pero si hace un golpe como seguro No habría problema Una de las últimas secuencias que veré en este video es con Lay El cual Al tener la posición de retroceso Da un espacio Lo cual Si yo respondo de inmediato a esa secuencia de golpes Puedo quedar Puedo quedar Puedo quedar flotando O puedo Me puede seguir pegando Si lo contraataco a veces puedo quedar un poco lejos Ya Por lo cual necesitaría un golpe Que ojalá fuese seguro Y que tuviese largo alcance ¿Verdad? No me podría salir hacia los lados Probablemente si podría salir Al cambio Ya Entonces Habría que buscar Más que nada Ese tipo de secuencias Que 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 tenga Eh Largo alcance Así que También va a depender de Tu oponente Que reacción tenga Si él realmente Puede esperar Eh A cubrirse después de eso O a seguir alejándose aún más Ya Espero que les guste este video Igual Eh Si tienen alguna duda Algún comentario Que lo hagan Y eso Nos vemos en el próximo video Saludos A A A A A A A A